Patti Manterola presume cuerpazo en bikini. Se ve mejor que cuando tenía 20, foto, a pé a sus 46 años. Patti Manterola sigue haciendo suspirar a sus fans con escotes de infartos y diminutos bikinis, y esta vez mostró su lado más sexy. La cantante mexicana publicó en su cuenta en Instagram una sensual fotografía en donde luce un traje de baño y demuestra que no tiene nada que envidiarle a ninguna veinteañera, así las cosas en la ciudad del sol. Sol, arena y mar, Miami, escribió la recordada protagonista de la telenovela, Destilando Amor. Sus seguidores la han llenado de halagos y le dejaron comentarios como, siempre tan resplandeciente y guapa, guapísima y lo que le sigue, eres la mujer más espectacularmente que existe, cada día te haces más hermosa, y, una sirena encantada. El mayor placer de la vida es verte, entre otros más. Aquí la foto de Patti Manterola en la que luce cuerpazo, la cantante se encuentra en Miami para promocionar su nuevo éxito musical, Sinti Otra Vez, un tema que trata de la inmigración y de cómo las familias deben separarse para buscar una vida mejor en otro lugar. Patti Manterola atraviesa por un gran momento laboral y amoroso, pues sus proyectos ya le están dando grandes recompensas como el reconocimiento de sus miles de fanáticos. Además, está disfrutando de su luna de miel con su esposo Forrest Cole. Mira otras fotografías de la cantante en bikini, ¿verdad que luce espectacular?